Guanajuato está nada de convertirse en el quinto estado del país con mayor importancia en exportación, escalando un lugar y superando al estado de Tamaulipas, informó Luis Rojas, director de Cofose, al añadir que dicho logro se debió al trabajo y a la sinergia entre el gobierno y el sector empresarial. Bueno, y hemos crecido a lo largo de todo el año en un 40%. Aquí quisiera, antes de llegar al sector, aclarar un tema. Muchas veces es fácil pensar que se crece mucho cuando el año anterior se cayó. La realidad es que no fue así. En Guanajuato tuvimos una caída de solamente un menos 3%. Entonces, esta recuperación económica, estamos hablando que es una recuperación que se ha logrado netamente sobre una base donde no habíamos caído y obviamente traemos un crecimiento muy interesante. Ante sectores, yo te podría decir que todos los sectores, incluso hablo, el sector textil, el sector moda, que fueron los más golpeados, han tenido una recuperación muy interesante. Recordó que Guanajuato creció en el último trimestre del año un 144% en exportación de productos locales, o ayudando en la reactivación económica. Yo creo que ha sido un trabajo en conjunto, porque sí, ciertamente, COFOS, hemos salido a evangelizar la digitalización. Ya llevamos varios años haciéndolo, ya casi vamos a cumplir 10 años impulsando la digitalización. Pero también las empresas, el hecho de que haya habido un eco de parte de las empresas, que se dejen apoyar, pues ha sido un trabajo, ha sido un binomio que ha dado este resultado. Hoy, Guanajuato, pues estamos ya en cara a convertirnos el quinto estado exportador, o sea, vamos a pasar de la sexta posición a la quinta posición. Cabe señalar que el sector automotriz es la industria que más exportaciones genera, con el 75% de la producción en la entidad. Sin embargo, segmentos como textil y moda, construcción, aeroespacial, agroalimentos y artesanías crecen aceleradamente. TV4 Noticias